Estamos en el mes de la lucha internacional contra el cáncer de mama y algo que a veces no nos parece habitual, pero es menos pensados entre los hombres también. El 1% de los cánceres de mama se detectan en hombres. Sí, pero se estima que el 35% de los varones diagnosticados murió como consecuencia de una detección tardía. O sea, la creencia generalizada es que se produce entre las mujeres, ¿no? Pero lo tenemos en línea para hablar de este tema al doctor Claudio Santamaría, médico, presidente de la Fundación del Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Y tenemos entendido o sabemos que, bueno, lo padece en forma personal. Doctor, buen día, Claudio. ¿Cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, un gusto saludarlo, Claudio. Sí, igualmente. A ver, los datos son así y personalmente, ¿cuál es su experiencia, doctor? Mira, en la Argentina, como ustedes bien decían, vos decías recién, los datos oficiales del Ministerio de Salud dicen que en el 2020, la última estadística oficial, 22.000 mujeres tuvieron cáncer de mama y 5.400 fallecieron. Y en el 2020 también, 220 hombres tuvieron cáncer de mama y 78 fallecieron. Lo que decías vos es muy importante, el 35% de mortalidad en los hombres es superior al 25% de la mujer, porque hay un diagnóstico tardío y la mayoría de los hombres no sabe que puede tener cáncer de mama. Por eso la importancia, si bien estadísticamente es poco, como digo yo, la suerte es loca y al que le toca, le toca. Vos me preguntabas a mí, yo en septiembre del año pasado me estaba afeitando y de pronto veo que el pezón de mi mama derecha estaba retraído, lo metido para adentro, me palpo, porque soy médico, y encuentro que detrás del pezón tengo un bultito con una pequeña aceitura, una pasa de uva grande, una uva, una cosita chiquitita. Ahí, sabiendo la importancia que tiene encontrar una tumoración, consulto con una amiga mía, que es mastóloga, Fabiana Stigman, y me hizo lo que le hacen a las mujeres, una mamografía y una ecografía mamaria, y ahí descubrieron que tenía un tumor. Como soy médico y tengo la suerte de tener muchos amigos, me hice rápidamente una biopsia, a veces la gente tarda meses en conseguir un turno, y descubrieron que el tumor que tenía era maligno, y a los pocos días me estaban operando, me sacaron el 17 de octubre del año pasado, la mama derecha y 12 ganglios axilares, tres de los cuales estaban rotos, y eso hace que pueda tener metástasis, cáncer a distancia. Ahí la importancia de saber que el hombre también puede tener cáncer de mama, y saber por lo menos los cinco síntomas fundamentales que podés tener. Ajá. ¿Cuál son? Esos cinco síntomas son, podés tener manchas en la mama, secreción en el pezón, como una agüita que te puede salir, puede estar roja la zona, se puede hundir el pezón, como me pasó a mí, o podés tener como si fueran un poco de agujeritos o hoyuelos en la piel, como si la piel, le llamamos piel naranja, estuviera hundida. Cualquiera de esos síntomas puede ser que tenga cáncer de mama, y tenés que hacer lo que hice yo, consultar, hacerte una mamografía. Es más frecuente en los hombres y en las mujeres mayores de 50, y un problema está asociado en un porcentaje importante con obesidad, con sobrepeso, con fumar, con tomar alcohol y con la vida sedentaria, porque muchos de estos tumores, como el mío que tengo, dependen de las hormonas. De ahí la importancia que las mujeres se hagan una mamografía anual, y que los hombres después de los 50 sepan que les pueda pasar. Doy un consejo casero cuando uno tiene su pareja, y se mima, se besa, tocar la mama, acariciarla, y ver, y tener conciencia para cuidar cada uno a su pareja. Claro, lo que pasa es que tal vez en los hombres exista la creencia popular de que no tienen cáncer de mama y pueden tenerlo. A lo mejor este es... La pregunta que le doy el doctor es, ¿el cáncer es así, o es una derivación de otro cáncer que puede tener el paciente? No, en este caso el cáncer es primario, se desarrolla en la glándula mamaria, y después puede dar metástasis o cáncer a distancia. Es raro que el tumor de la mama sea metástasis de otro tumor, en general es un tumor primario, de hecho es el tumor más frecuente en el mundo, el cáncer de mama, y el que más muertes produce en las mujeres, si los hombres tenemos el 1% nada más en proporción, la mortalidad es más alta por esto, porque los hombres no saben que pueden tenerlo, y el diagnóstico y la vergüenza hace que llegue tarde a la consulta, si uno se diagnostica a tiempo, más del 90% de los tumores de mama se pueden tratar y curar. O sea, más del 90% si se toma tiempo, ¿no? Si se toma tiempo, ese es el dato clave, de ahí la importancia de la mamografía anual en la mujer, y también en el control de los hombres, yo les agradezco a ustedes la nota, porque muchos hombres no saben, la mayoría no saben que pueden tener cáncer de mama, cuando yo me fui a hacer la mamografía y la ecografía en la sala de espera había más de 50 mujeres, y el único hombre que había era yo, después me crucé a otro señor en un consultorio, pero digo, no hay esa conciencia y hasta se tiene vergüenza, y el hombre si está un poquito gordito no se nota, por eso remarcamos estos 5 síntomas que contábamos recién, y si uno sabe que le puede pasar, bueno, puede consultar, y con un diagnóstico temprano siempre la perspectiva y el diagnóstico del tratamiento, que hay muchas opciones, yo me operé, en enero y febrero hice quimioterapia, en junio y julio hice radioterapia, y ahora estoy con un tratamiento de 3 drogas hormonal, y con una muy importante que desgraciadamente está faltando en la Argentina, para mí y para otros cientos de pacientes, que es una droga que se llama avemaciclip, verseño del comercio, que tiene la propiedad de evitar que tengas tumores a distancia, inhibe dos proteínas de las células tumorales, y hace que no tengas metástasis en pulmón, en cerebro, en hueso, en el hígado, la verdad que es muy importante, y por todo este lío del dólar, la importación, la inflación, no está llegando. La falta de insumos médicos, ¿no? En todas las ramas, ¿no, doctor? Le preguntaba si es original o derivado el cáncer de mama en los hombres, digo, porque, a ver, yo estoy atravesando un proceso oncológico, en otra parte de mi cuerpo, y me están algunos profesionales sugiriendo que vaya también a ver si no está allá en la mama. Por eso le preguntaba si es original o no. La inmensa mayoría de los casos, te diría, más del 95, 98% es original de la mama, y cuando uno quiere rastrear esto que vos decís, que uno tiene un proceso, hoy podemos hacer tomografías o resonancias o centelogramas de todo el cuerpo, y ahí podemos chequear si uno tiene metástasis. En el hombre, los tumores más frecuentes son el de pulmón, el de próstata, y también el de colon. Por eso es importante que los hombres que van poco al médico, la verdad, yo me hacía los controles anuales habituales, la verdad que tengo una buena médica clínica que me sigue hace años, pero nunca habíamos pensado que podía tener un cáncer de mama, la verdad. ¿Y en qué cambió tu vida, Claudio, con esta enfermedad? Mira, la vida te cambia bruscamente. Yo antes de operarme y después, más allá que yo tengo una virtud y una dificultad que conozco la estadística y lo que puede pasar, y si bien, digamos, hago e hice todo el tratamiento para curarme, sé que en el bolillero están todas y que uno no sabe. Y cambió porque cambié mi forma de trabajar, cambié el cómo valoro la vida, cambié cómo arreglar las cosas para que mi familia, mi hija y mi nieta puedan estar mejor en un futuro. Y te cambia la perspectiva. Todos sabemos que algún día nos vamos a morir, pero vivimos diariamente como si no pasara. Cuando tenés un santificado de que tenés una enfermedad, uno empieza a pensar de otra manera, al menos eso me pasó a mí, es un impacto, mucha gente lo toma, se deprime, otros lo niegan. Yo por suerte pude hacerme cargo y tengo una ventaja enorme que al ser médico he tenido el apoyo familiar y de muchos amigos que me ayudan a que este tránsito es difícil, porque te he contado las cuatro etapas de la enfermedad, pueda seguir adelante. Y ahora tengo esta dificultad que recorriendo farmacias y droguerías me enteré que hay cientos y miles de pacientes en la Argentina que les pasa lo mismo que a mí. Hace dos, tres, cuatro, seis meses que no consiguen las drogas para tratarse y como bien decías vos, también faltan insumos médicos, faltan prótesis, catéteres. Y cómo se hace, porque tenemos entendido que tuviste que ir al exterior o comprarlos en el exterior porque en Argentina no había, pero hay mucha gente que no puede hacer eso. Mirá, yo alcé la voz, yo no había contado que tenía esto, sobre todo para proteger a mi familia de exposición pública, cuando vi que no lo conseguía en farmacias y droguerías y que mi obra social que es Swiss Medical no me lo daba, empecé a buscar compañeros míos de la facultad que viven en otros países y no está la droga ni en Chile, en Paraguay se consigue por recursos de amparo, en Uruguay vale el doble, y un amigo, Lucas Guevara, que vive en Brasil, que tiene por suerte una novia que es brasilera, me hizo la receta porque es un medicamento obviamente oncológico que se compra con receta y la consiguió en un laboratorio. La sorpresa fue que no pude transferir la plata porque Argentina es tan ridícula que te pone un tope y tenía que esperar ocho meses para poder transferir la plata, así que tuve que viajar a Brasil, no quieren dólares, quieren reales, que es su moneda, pude conseguir la plata y ir allá, comprarla, y tuve que viajar a Rio de Janeiro para poder traer la droga que tengo para algunos días. En Argentina le importa el laboratorio Raffo y todavía no sabe, por estos problemas que pasan en el país, cuándo va a venir la droga para mí y para muchísimos pacientes que la necesitan, porque por eso di las cifras de cuántas mujeres tienen cáncer y los hombres, para tener la magnitud del problema que estamos viviendo en salud, que no se trata en los medios de comunicación masiva, salvo algunas excepciones. Pero, digamos, en su momento el gobierno anunció que no había restricciones en materia de salud, estamos hablando de cuestiones de vida o muerte, de una persona que tiene que tener un fármaco que no lo dejan importar, realmente es terrible. Es terrible y lo que vos decís, hay un discurso para el afuera y en la práctica no pasa, yo hablé con la gente del laboratorio Raffo que me han atendido muy bien y me dicen que tienen serios problemas de la importación, de hecho hoy no saben cuándo va a volver la droga, tiene varias dosis de aplicación, según el peso que uno tenga y ellos hoy actualmente no saben, tienen un sistema que atiende muy bien al público, yo me he anotado para conseguir la droga, sí, y por eso tuve que ir a buscarlo, me preocupa en el futuro porque no hay fecha de entrega y esto que dice el gobierno no es una campaña, pero en la práctica no pasa, cualquiera que quiera pedir un turno médico en un hospital o en una obra social o en lo que sea, sabés que tardan meses, la salud en Argentina está muy complicada y muchos argentinos se enferman y mueren por esta dificultad actual. No, y además yo creo que, no sé Claudio, pero es decir, en la incertidumbre de conseguir un medicamento y en la lucha contra el cáncer, el tener la cabeza, digamos, firme, psicológicamente estar bien debe ser un factor fundamental, ¿no? Y no estar en incertidumbre si hoy tengo el medicamento y mañana no lo puedo tener, ¿no? La pelea es que parte la cabeza y el corazón, yo en cierta manera soy un privilegiado porque ser médico, tener amigos y recursos, he encontrado en mi búsqueda mucha gente que me ha escrito a mi Twitter y me mandan mail o me llaman gente conocida que esta dificultad pasa con el PAMI, pasa con el IOMA, pasa con la obra social como mía que soy médica y otras obras sociales y la gente no tiene voz, yo tengo la suerte de ser medianamente conocido y ustedes me dan el espacio, muchos argentinos no tienen opciones, yo he podido buscarla afuera y tengo provisoriamente, no sé qué va a pasar en las próximas semanas y estoy preocupado por mi tratamiento, pero por todos los que no tienen tratamiento ni diagnóstico por falta de atención médica. Sí, 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 sí. Bueno Claudio, muchas gracias por este testimonio, ojalá que sirva muchísimo para todos aquellos, tanto en materia de prevención como, bueno, estar psicológicamente preparado para esto, ¿no? Así que te agradecemos profundamente estos minutos. Yo les agradezco a ustedes porque la diferencia la hace la prevención y un buen diagnóstico, que tengan un buen día y un gran abrazo. Un gran abrazo, Claudio Santamaría.